Y entonces, miren, la verdad es que si ustedes, si pensamos en los países hispanohablantes, como que si hay una lucha ahí muy intensa entre los analistas de conducta y los neurocientíficos, particularmente en el campo del análisis de la conducta. Lo entiendo porque ha costado mucho trabajo en países latinoamericanos, en España, poder establecer una psicología científica. Estamos particularmente en Latinoamérica y España, las universidades, hay un eclecticismo pero espantoso, no hay claridades conceptuales, parece que cada vez las carreras se van enfocando más en solucionar problemas, en dar materias, en ofrecer materias muy específicas o por algún problema, que en realidad formar a profesionales con antecedentes sólidos, en términos teóricos, filosóficos, metodológicos. Entonces, sí lo entiendo, pero también creo que no debe de ser el caso. Por ejemplo, el artículo de Jay Moore, no sé si ya tuvieron oportunidad de ingresar al Drive con los archivos que puse para este módulo. Entonces, Jay Moore fue presidente de la Asociación Americana de Análisis Experimental de la Conducta, él pues tiene, es como conductista de hueso colorado, y les dejé un artículo de él que tiene, que es muy lindo, porque él habla sobre la relación de el análisis de la conducta con las neurociencias de la conducta, ¿no? Y no solo él, hay muchos conductistas contemporáneos que aceptan perfectamente y delimitan bien a qué corresponde cada uno de los campos de estudio, entendiendo que no tienen por qué estar ni peleados ni nada, la única cosa es entender qué explica y qué puede explicar, sobre todo cada uno de ellos, ¿no? Y entonces Moore, en este artículo que les dejé del 2002, dice, bueno, para que una ciencia de la conducta pueda efectivamente entender la conducta de manera completa, pues debe de poder solucionar o debe de poder dar respuesta a dos preguntas fundamentales, ¿no? La primera es cómo se relacionan funcionalmente las respuestas que da un organismo con su ambiente, ¿no? Es decir, cuál es la función de la respuesta que emite algún organismo en determinado contexto, en determinado ambiente. Y esta pregunta dice, bueno, el responderla le corresponde al análisis de la conducta, ¿no? Es una pregunta sobre la interacción entre un organismo con su ambiente y por lo tanto corresponde al nivel de análisis psicológico, ¿no? Mientras que, o sea, pero también dice, pero es que esto no es suficiente para poder entender completamente la conducta, ¿no? También nosotros necesitamos saber cómo los sistemas de ese organismo median estas relaciones funcionales. Y entonces, estas relaciones funcionales, más bien, estos sistemas que median estas relaciones funcionales, ahí se me cuatrapearon las ideas, pues van a ser estudiados entonces por la neurociencia de la conducta, ¿no? Y entonces, las respuestas que pueden darse de esta pregunta, pues las responderá un neurocientífico conductual, ¿no? Y obviamente, estas dos preguntas, o las respuestas a estas dos preguntas, van a ser complementarias. Él le llama, y él hace todavía, en ese mismo artículo, al final, en la, ya para la conclusión, él dice, bueno, ¿y qué significa que sean complementarias? Bueno, el hecho de que dos disciplinas sean complementarias, significa que si se hacen avances en alguna de las dos, se pueden ir entendiendo aspectos de la otra. Y el avance en cualquiera de las dos, en última instancia, si suponiendo que nos quedamos con la metodología adecuada para cada nivel, un marco teórico sólido que sustente las conclusiones que yo hago a cada nivel, pues cualquiera de las dos debería de poder aportar al fin último de predecir y controlar la conducta. Simplemente, quiero recalcar lo que decíamos, lo que les decía con respecto a la pregunta de Marina, en la pregunta pasada, ¿no? Bueno, siempre hay que tener y no perder de vista el nivel de análisis en el que estamos operando, miren, mejor les pongo simbolito, en cada uno de estas disciplinas, para no caer entonces en errores conceptuales, en un reduccionismo, en una inferencia en reversa, o en diversos otros errores en los que se puede caer, en un localizacionismo, en una falacia mediológica, en fin, hay muchos errores lógicos en los que se puede caer si no tenemos claro, si perdemos de vista el análisis en el que está operando cada una de estas disciplinas. Teniéndolo claro, no hay problema, porque son complementarias y entonces nos permiten entender la conducta de manera... global, de una manera mucho más completa, ¿no? E incluso yo pienso que hacer un análisis de la conducta en la actualidad sin considerar lo que se sabe de neurociencias, pues es hasta anacrónico, ¿no? O sea, las neurociencias están y llegaron para quedarse y los avances se están haciendo, ¿no? Entonces podemos separarnos, divorciarnos por completo de ellas o podemos relacionarnos de manera adecuada con ellas y viceversa. ya del curso, ¿vale? Ya hablamos de cómo consideran o cómo podemos entender la diferencia entre análisis de la conducta y neurociencias de la conducta. Y si recuerdan lo que a Skinner, tanto la biología como la psicología como las ciencias sociales tienen algo en común, que es considerar considerar la selección por consecuencias en su estudio, ¿no? En este sentido, tanto las neurociencias como el análisis de la conducta son seleccionistas. ¿Sí? Por lo biológico, las características fisiológicas de un organismo, pues son resultado de la selección por selección natural, ¿no? ¿Cómo se da esta una característica necesaria para que se pueda dar según Darwin la selección natural, pues es dos cosas fundamentales, la variabilidad genética y el hecho de que las características sean heredables, ¿no? Estas dos permiten la evolución por selección natural. Y entonces esta forma de seleccionismo nos explica el desarrollo genético de una especie, ¿no? Pero cuando nosotros queremos ver el desarrollo ontogenético de un individuo, es decir, a lo largo de su historia de vida, también operan diferentes presiones de selección, ¿no? solamente que en este caso es lo que se llama selección por contingencias, ¿no? Es decir, conductas distintas en el organismo son seleccionadas con base en las consecuencias de la genuina, ¿no? y también una condición necesaria para que esto se vea es que exista una variabilidad conductual en el repertorio para que haya conductas que puedan ser seleccionadas, ¿no? Si un organismo solo tiene una conducta, pues no va a haber nada que se pueda seleccionar porque es lo único que puede hacer. Y entonces organismos que exhiben un amplio repertorio conductual fueron resultado de la selección natural, ¿sale? Entonces, si vemos cómo ambas están relacionadas, entonces, eso es lo que les voy a pretender ilustrar con este diagrama, ¿vale? La selección natural, hablando a nivel evolutivo filogenético biológico, derivó en que hubiéramos organismos con un equipamiento biológico necesario que permitiera por un lado una amplia variabilidad conductual, ¿sí? Un repertorio amplio de conductas y además un sistema capaz de modificarse, de automodificarse, de cambiar, ¿no? Esto es meramente consecuencia de la selección natural, esto es transmitido genéticamente, ¿no? el tener un cuerpo, un organismo con estas características, ¿sale? ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, que un organismo modificable y que presenta variabilidad conductual, entonces puede exhibir lo que llamamos aprendizaje, ¿no? y tiene entonces la capacidad de estar sometido a selección ya de las conductas de acuerdo a sus consecuencias, ¿no? Y eso es lo que les pretendo ilustrar aquí, digo, aquí les puse el como ilustración de lo conductual, pues les puse el modelo de la triple contingencia operante, ¿no? Pero no es la única forma en la que aprendemos, también el hecho de que tengamos aprendizaje respondiente es consecuencia de esto, de estas características, también las propias conductas innatas, es decir, reflejas, son consecuencia de esta selección natural, ¿no? También el que podamos aprender de manera relacional, es decir, equivalencia de estímulos, o aprender por lenguaje, aprender y goberna, que aprendamos reglas verbales que gobiernan a nuestra conducta, también es consecuencia de que la evolución haya dado esto, ¿no? Y entonces, pues nunca debemos de olvidar que el aprendizaje de un fenómeno conductual se da sobre la base de un sistema nervioso nervioso, y no solo nervioso, aquí pongo el cerebro para ilustrar, pero de un organismo completo que tiene la capacidad de modificarse, ¿no? Y entonces alguien nace con esto y por estas características es que puede ir adquiriendo conductas que son seleccionadas a lo largo de su historia. Pero sigue habiendo dos huecos, esto me sigue dejando en completo el panorama, ¿eh? este y el mismo Skinner lo decía, hay dos huecos que deben de ser llenados por las neurociencias. El primer hueco es qué pasa entre entre los pasos de esta asociación, ¿no? es decir, en estas flechitas qué pasa en el organismo básicamente, ¿no? Por eso ese lo represento acá, ¿no? Es decir, la neurociencia tiene que explicar o es la que va a dar cuenta de lo intermedio, ¿sale? Ese es el primero, es decir, en un análisis de una conducta específica, ¿qué pasa entre estimulación y respuesta? Y el segundo hueco que tiene es ¿qué pasa entre conductas independientes? Es decir, ¿qué pasa aquí? Porque indudablemente este aprendizaje ya me cambió o ya dio lugar a un cambio en el organismo. Un cambio mediado por procesos fisiológicos, no psicofisiológicos, sino meramente fisiológicos, que pero sobre el cual ahora se da una nueva conducta. Es decir, ahora esta nueva conducta se da en un contexto ya no solo ambiental temporal diferente, sino en un organismo diferente, porque el organismo ya cambió, ya se modificó. Y entonces este organismo que ahora va a emitir esta conducta de acá no es el mismo que acá, ¿cierto? Ya hubo procesos fisiológicos que lo modificaron como consecuencia de este aprendizaje de acá. Y ahora sabemos, ¿no? Cuando Skinner mencionó eso, pues él hablaba de procesos fisiológicos, pero nos podemos bajar todavía de nivel hacia lo químico molecular. Sabemos que las experiencias también modifican la expresión genética, ¿no? Por eso les digo, eso de andar quitando a las neurociencias del panorama en el 2022 no va, ¿no? O sea, más bien, yo creo que lo que hay que hacer es optar, o sea, es trabajar porque se adopten de manera adecuada, que se aborden de manera adecuada las preguntas y los conceptos, pero de ninguna manera, o sea, el conocimiento sobre lo que se modifica en este nivel ha avanzado mucho y lo tenemos que considerar porque aquí se va a dar una nueva contingencia, ya va a ser un nuevo contexto interno, ¿no? Y nuevamente, así nos podemos seguir hasta el infinito, ¿no? Bueno, hasta que muera ese individuo, ¿no? Por finismo. Nuevamente, nuevos repertorios conductuales se adquirirán y sucederán cosas, fenómenos fisiológicos en medio y también cambios como consecuencia de ello que darán lugar a un organismo diferente sobre el cual se generarán los nuevos aprendizajes o las nuevas conductas, ¿no? Entonces, por eso, por eso yo, aunque sí, a ver, sí estoy muy de acuerdo en que no todo se debe de psicopatologizar, no todo debe de considerarse en términos como si la enfermedad mental existiera, eso sí estoy súper en contra, pero es que tampoco podemos psicologizar todo por completo, ¿no? Es decir, no todo porque como ya van a haber cambios, claro que pueden, claro que tenemos que ver el nivel fisiológico. Y entonces, la psicofisiología es una disciplina súper bonita porque tal vez yo tengo estas ideas justamente porque me decidí dedicar a la psicofisiología y pues no hay de otra más que integrarlo, ¿no? Y entonces nos permite abordar todos estos niveles. En ese sentido, nosotros podemos entender a la psicofisiología como disciplina psicológica cuando estamos en este nivel y vemos cómo se dan, ya decíamos, ¿no? Que aquí solo es para ilustrar aprendizaje, pero bien puede ser aprendizaje de otro tipo, ¿no? Clásico o respondiente, verbal o mediado por reglas, relaciones de equivalencia, lo que sea, ¿no? Pero, obviamente, la psicofisiología con especial énfasis en respuestas fisiológicas, ¿no? Por ejemplo, condicionamiento clásico de respuestas fisiológicas, condicionamiento operante de respuestas fisiológicas, ¿no? En este sentido, cuando nosotros estamos aquí, pues, la psicofisiología se va a cargar más hacia el lado de análisis de la conducta. Pero es que estas respuestas fisiológicas, a su vez, si se mantienen y si el aprendizaje se generaliza, no va a quedar de otra más que el organismo cambie para compensarlas. Entonces, el organismo ya no sólo va a cambiar como consecuencia del aprendizaje, sino que además va a cambiar muchas veces para hacerle frente a respuestas fisiológicas que ya no sean saludables, ¿no? Y en ese sentido vamos a estar en estos niveles, ¿no? es decir, la psicofisiología también la podemos ver con una neurociencia del comportamiento cuando vemos cuáles son los mecanismos fisiológicos puros que tuvieron que echarse a andar en el organismo para compensar, para hacerle frente a estas respuestas fisiológicas que se están dando. Un ejemplo, ¿no? Yo puedo analizar el condicionamiento clásico de una respuesta fisiológica, por ejemplo, la activación simpática ante un ambiente aversivo, el trabajo, el ambiente de trabajo. Pues sí, pero yo voy todos los días a trabajar y si todos los días me activo, el cuerpo tiene que hacer algo para que esa activación, recordemos el concepto de unostasis, ¿no? O sea, para que el cuerpo funcione, tiene que haber algunos niveles medio adecuados. si yo estoy activado constantemente como consecuencia de procesos de aprendizaje o de mi interacción con el ambiente, algo psicofisiológico, el cuerpo va a tener que echar a andar algo fisiológico para compensarlo. Y esto que echa a andar el cuerpo va a influir en nuevas conductas. Por ejemplo, la liberación crónica de cortisol, el cortisol en sí mismo suele favorecer el craving, el antojo de comidas mucho más cargadas de azúcar y mucho más cargadas de carbohidratos y grasas, ¿no? Cortisol. Y cuando algo cambia el valor que tiene un reforzador, se le llama motivación, ¿no? Entonces, un cambio fisiológico puede ser en sí mismo una operación motivacional que me va a cambiar la probabilidad de que se emita una respuesta y entonces una persona con estrés crónico con altos niveles de cortisol va a tener una mayor probabilidad de emitir conductas de alimentación menos compatibles con un estado saludable, ¿no? Es decir, pues, garnachas a lo mejor, ¿no? Hay garnachas, Ángela, le llamamos en México a la comida grasosa, frita, donas, pan, harinas, ¿no? Con un contenido calórico alto. Y esto ¿por qué? Porque fisiológicamente se estableció una operación motivacional que refuerza mayormente ese tipo o genera un valor mayor a ese tipo de comidas, ¿sí? Y si esto sigue y sigue y sigue, pues, digo, ya veremos cómo se pueden ir generando auténticos procesos de enfermedad que nada tienen que ver con una emoción reprimida ni porque estés cargando el problema de tus ancestros, ¿no? Y que el cáncer, ¿no? Sino más bien, claro, que sí tienen una base psicológica pero conductual, ¿no? Producto de fenómenos de aprendizaje que operan sobre conductas fisiológicas pero además también cambios fisiológicos que se dan ante estas respuestas aprendidas porque el cuerpo va a buscar y va a buscar y va a buscar nivelarse hasta que no pueda más y entonces es cuando ya se llega a un franco trastorno psicofisiológico. Lo que Bruce McEwen llama ya una sobrecarga alostática, ¿no? Así que creo que este diagrama lo usaré constantemente en el curso como para que sepamos, creo que sí es lo suficientemente ilustrativo, ¿no? Como para que sepamos en qué medio, en qué punto de análisis estamos en cada momento, ¿no? Sí. ¿Podrías repetir el concepto que llamaste al final como un... Sobrecarga. Sobrecarga alostática. Lo vamos a ver en un tema más adelante ya bien a qué se refiere, ¿eh? Pero de inicio pues es este estado que les decía, ¿no? Cuando ya el cuerpo de tanto responder para tratar de nivelar, o sea, ya está, ya es como si fuera como que se quiebra, Es un punto de quiebre. Cuando hablas de cambios fisiológicos, ¿también estás englobando los cambios estructurales, por ejemplo? Sí, sí, sí. ¿Tuviera mucho? Sí, 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 sí. Cambios tanto a nivel de función como de eso. En general en el organismo. Sí. Sí. Ok. Sí. 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 Sí.